Fíjese que una vez estábamos en Los Ángeles en un aniversario y yo no sé si usted se ha traído tickets de Los Ángeles, yo me he traído varios tickets de Los Ángeles. Entonces, estaba mi carro parqueado ahí y yo no sabía que ese día pasaba la tiquetera. Entonces yo vi la tiquetera que venía poniendo tickets y el próximo era mi carro. Entonces yo salí corriendo e iba con bolsa y yo iba casi haciendo competencia con la tiquetera, ¿verdad? Y entonces la señora me vio y ella siguió andando, era su trabajo, era su trabajo. Entonces cuando yo llegué cansado, sudado, ella se salió del carro y me dijo, no te voy a poner ticket porque reconociste mi autoridad. Y eso me le echa la bolsa. A veces mucha gente dentro del pueblo cristiano está en problemas por esa razón. Porque no reconocen la autoridad de Dios y por eso se meten en problemas y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a leer tres versículos de la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, ese va a ser nuestro versículo, los primeros versículos que vamos a leer. Romanos capítulo 13, versos del 1 y 2, del 1 al 2. Romanos 13, del 1 al 2. Recuerde hermanos, si usted no es de la persona que tome nota, siempre su fraye, los textos son importantes. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a leer dos versículos más. Ezequiel capítulo 28, váyase conmigo. Ezequiel capítulo 28, verso 11. Vamos a leer del verso 11 al verso 19. Ezequiel capítulo 28, verso 19, dice de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí le está dando una profecía a un rey físico, pero en realidad Dios le está haciendo referencia a Satanás. Está haciendo referencia al mundo espiritual. Y dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncleo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maraviarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Isaías capítulo 14. Y este es el último versículo y comenzamos con la señal. Isaías capítulo 14 verso 12 al 15. Gloria al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 14 verso 12 al 15 dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo, mas tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo. Amén. Comenzamos entonces la enseñanza de la enseñanza de la enseñanza de autoridad delegada. Si alguien sabe lo terrible que es oponerse a la autoridad de Dios es Satanás. Él sabe la consecuencia que hay de resistir la autoridad de Dios. Entonces, como él sabe, fíjese bien, yo quiero que escuche esto con mucha atención, porque él sabe el juicio que hay detrás de oponerse a la autoridad de Dios, él incita, incita constantemente a la rebelión. Esa es una de las armas más terribles del diablo. Entonces, como él sabe, fíjese bien, como él sabe de que Dios ha delegado autoridades, y yo no estoy hablando aquí solo del pastor, usted es autoridad. Usted es autoridad. Los que son padres son autoridades. Usted es autoridad sobre una criatura en su casa. Hay otro tipo de autoridades, no solo del pastor, presidentes, diáconos, diaconisas, son autoridades. Y muchas veces, como no se reconoce, o muchas veces no reconocemos la autoridad que tenemos, descuidamos esa autoridad. Fíjese que yo, hermano, así se lo digo. Si yo quisiera, como autoridad, yo le dijera a los pastores, miren, la zona central reúnen las iglesias tal día, voy a llegar, voy a predicar, y recojo una buena ofrenda. Y se lo aseguro que lo hago. Pero no es ese mi fin. Porque mi autoridad no está para recaudar dinero para mí, sino para edificar la obra de Dios. Entonces, no es el fin, miren, la autoridad que usted tiene la puede utilizar para destruir a una criatura o para edificar su vida. Entonces, al no reconocer el poder que hay en la autoridad que tenemos, descuidamos esa autoridad y la malusamos. Entonces, vamos a comenzar por la casa, por el hogar. El diablo sabe, fíjese que cuando yo estaba estudiando este tema y preparándolo desde hace mucho tiempo, empecé a ver la influencia que tiene solamente el papá, el padre, sobre un hogar. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Fíjese que estaba viendo un dato que sacaron solamente estudiando las personas, estudiando con respecto a por qué los pandilleros se vuelven pandilleros, por qué los jóvenes terminan en la cárcel, por qué matan, por qué roban, por qué destruyen, por qué arruinan su vida. Y dice, estos jóvenes andan desatados, parece un manicomio. Alguien tiene que arrestar a esta generación. Sí, pero esta generación es el producto de una generación que se alejó de Dios antes de ellos. Cuando nosotros vemos este desatar que hay, por eso yo ahora que estaba viendo yo esto, que es que importante es, y ahora que soy papá, que importante es esa figura en la casa, que el papá esté, que importante es que el papá, nosotros somos un poco más simples, un poco más toscos, pero que importante es que el papá le diga al hijo cuánto lo ama. Le preguntaron a un hombre de 84 años, que estaba resentido con su padre, le dijo, estaba en una entrevista, y le dice, si tuvieras hoy aquí a tu papá, ¿qué le dijeras? 84 años de edad, y solo pegó un suspiro y hizo una mueca, y dijo, ¿por qué no pudiste decirme que me amabas? ¡Qué terrible es! Y si nosotros nos vamos, yo hermano, crecí también así sin papá. Pero ahora que soy papá, pienso yo, ese papá que yo tuve, fue el producto de alguien también, que quizás lo descuidó, no sé qué, yo no sé qué resultado fue él, ¿de quién? Yo hermano, por eso me alegro, yo le digo, aquí van a salir siervos de Dios, gente de Dios va a salir de aquí, de esta iglesia. Por eso niños que se paran acá, aunque no tengan, quizás no hayan crecido con papá y mamá juntos, pero es que aquí hay un padre que se llama Jehová de los ejércitos, y él es el que los va a guiar todos los días de su vida. Entonces, estoy hablando de la autoridad de un padre en una casa. Fíjese lo que hace el diablo. El diablo se opone a todo lo que es autoridad. Entonces, el diablo le mete en la cabeza a los jóvenes, y el joven quiere decir con papá, papá no te ama, mira cuánto te prohíbe, no te dejes ir con tus amigos, no te dejes hacer esto, no te dejes salir, es más, te pone tareas en la casa. Tienes que lavar, tienes que hacer tu cama, entonces el diablo está constantemente atacando la mente de ese pequeño individuo, joven, haciéndole creer que esa autoridad no le ama, no vela por él o por ella. ¿Por qué? Porque el diablo sabe de que si puede inyectar veneno en el corazón de él contra su autoridad, contra su papá, contra su mamá, hay un producto de juicio en su vida. Esto es tan impresionante que a veces nosotros no nos damos cuenta, el trabajo satánico, mire, el diablo tiene una paciencia para trabajar impresionante. ¿Usted cree que este desatar de homosexualismo y este mover de rebelión es una cosa de ahorita? Satanás no ha venido trabajando de años. Yo, niño, me recuerdo ver las caricaturas y en las caricaturas que yo veía, el lobo, que era el malvado, se vestía de mujer para meterse entre las gallinitas que se quería comer. Qué terrible, ¿no? Inocente. O sea, todas esas cosas es una gotita de veneno, una gotita de veneno, una gotita de veneno, hasta que destruye una sociedad entera. Entonces, ahora quiero hablar, en primer lugar, del resultado, o por qué el enemigo está tan interesado en destruir la autoridad. Hablando de padres, en primer lugar, permítame, antes de pasar a esto, voy a hablar de las autoridades gubernamentales. ¿Quién quiere ser político? ¿Quién quiere ser político? ¿Nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ladrones. Todo el mundo es ladrón. Y fíjense que a mí me gusta la política. Yo no soy político, hermano. No creo que me voy a tirar ahí para el Senado. No, no, no. Pero a mí me gusta. Porque la política, las ciencias políticas tienen la tendencia a querer ayudar al pueblo y pueden hacer muchas cosas. El problema no es la política en sí. El problema es la corrupción de la política o de los políticos. Entonces, la ciencia política es bonita. El problema es la gente que estando ahí se trastorna por el billete. Entonces, las autoridades, hablemos de las autoridades del gobierno. Viene el policía, hermano, hay policías malos o policías buenos. Hay presidentes malos o hay presidentes buenos. Y así nos vamos en todos. Diputados, gabinetes de gobierno, hay gente buena, hay gente mala. Eso es así. Y aunque a veces no nos guste la autoridad que tenemos, es una autoridad que la soberanía de Dios ha permitido que esté ahí. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Si, si, si. Ahora, hablemos, hemos venido hablando aún desde antes de que el presidente quedara, hemos venido hablando del presidente, ¿sí o no? Y algunos oraron, algunos estoy seguro que hasta oraron para que no quedara. Otros quizás hasta votaron por el contrario, la contraria. Y les quedó ese. Y lo tenemos que aguantar, ¿sí o no? Pero cuando este hombre queda, fíjese bien, ha hecho muchas cosas buenas y ha hecho muchas cosas malas. El problema es que nos fijamos en las malas porque nos afectan a nosotros, los latinos, nos afectan. Entonces, no podemos ver las buenas porque lo malo que nos ha hecho como que estamos muy resentidos con él. pero tiene usted que entender de que es Dios, es Dios que ha permitido que ese hombre esté ahí. Usted puede ver otro país y decir, uy, ese presidente es Dios que lo ha permitido. No sé por qué razón, la sabiduría de Dios es tan, pero tan, pero tan grande que uno no puede ver el resultado de su voluntad trabajando en este mundo. No lo puede ver uno porque la sabiduría de Dios alcanza a ver a 50, a mil años de aquí para allá. Nosotros vemos de aquí a mañana que nos pueden deportar. Eso es lo que vemos. Pero de aquí a 50 años nadie lo está viendo. De aquí a 100 años nadie lo está viendo. Es más, de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, si Cristo no ha venido, yo sé que alguien me recordará y será mi hijo y mi descendiente. ¿Qué le parece? Y alguien lo va a recordar a usted, ay, mi abuela y fulano de tal y usted, y oye, con el Señor. Pero como nosotros no vemos hasta allá, nos quedamos con lo que tenemos aquí. Y el problema es no ver la consecuencia de las cosas que alcanzan muchos años después. Fíjese que cuando Lot salió de Sodoma y de Gomorra, sus dos hijas vinieron con él y las dos hijas lo emborrachan y cometen incesto con él y caen embarazadas de su propio papá. Eso fue una tragedia. Una tragedia. ¿Por qué? Porque como mil o dos mil años después, Edom y Moab, los hijos de estas dos mujeres, fueron enemigos del pueblo de Israel. Lea toda la historia de Israel. Los hijos de estas mujeres fueron enemigos del pueblo de Dios. Entonces, a veces la gente, nosotros los seres humanos no alcanzamos a ver mañana, no alcanzamos a verlo. y por eso es que cometemos errores y nos decimos, Dios mío, de aquí a 50 años, de aquí a 100 años. Hermanos, muchas veces las consecuencias son tan graves, son tan graves como también las consecuencias pueden ser consecuencias de mucha bendición de aquí a 100 años, de aquí a 50 años, de aquí a mil años. Entonces, cuando se daña en mí, fíjese bien, la imagen de la autoridad que está sobre mí. Ese daño en mi corazón y en mi mente puede perjudicar tan grande el día de mañana que nosotros no nos damos cuenta de eso. Voy a poner un ejemplo. Aquí hay diferentes autoridades, presidentes, vicepresidentes, tesoreros, secretarios. Si yo me enfermo con una autoridad, va a ser peligroso no para él o para él, va a ser peligroso para mí. Porque cuando se distorsiona en mi vida la imagen de una autoridad, suceden diferentes consecuencias y voy a hablar de cada una de ellas. En primer lugar, ¿por qué el enemigo está tan interesado en destruir la autoridad para que toda palabra o acción que edifica ya no tenga impacto en la vida de la persona? Se lo voy a explicar. Si ya el corazón del niño está enfermo con el papá o con la mamá, cuando quiera corregirlo, no puede. Ya no puede. Porque ya no se sujeta, ya no lo considera autoridad. Una vez, yo estaba creciendo y usted sabe cuando uno es teenager, ya empieza a cuadrar y sale la autoridad. me agarró también como a todos mayormente los varones. Ernesto, mire hermanos, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Ernesto. Usted lo puede ver como lo vea, pero él ha tenido una influencia en mi vida terrible, terrible, porque la ausencia de mi papá marcó mi vida, pero la presencia de él en la casa también marcó mi vida. Entonces, una vez, yo me le cuadré y me dijo, yo soy tu hermano mayor, mire. Esas palabras me bajaron hasta el suelo y después me dijo, yo te criemo. No pude hacer nada porque yo lo tengo en una estima a él, porque él es mi autoridad en la casa, él era mi autoridad. Él decía, vamos a la iglesia y eso era la ley. Él decía, venga, vamos a abrir la Biblia y yo me sentaba y era la ley. Entonces, esas cosas, hermanos, usted tiene que utilizar esa autoridad para edificar su casa. No permitir de que haya una, si un hijo se revela y le falta el respeto al papá y el papá no hace nada, lo que sucede es que perdió su autoridad. La perdió, no la puede recuperar porque después, mire, siempre hay un dicho que la mayoría de padres dice, los hijos lo miden a uno, hasta donde llega uno y hasta donde permiten. Y es cierto, es la verdad, con el pastor es igual, lo miden a uno. A ver, hasta donde uno llega. Sí, algunos ya me tienen bien medido, pero yo también lo tengo medido. Entonces, cuando el niño o cuando la persona que está sujeta a una autoridad pierde la imagen buena de la autoridad, ya no le obedece. Aunque salgan palabras buenas de la boca, aunque haga cosas buenas, ya no las puede ver. Por eso el diablo siempre le va a meter tanto a un hijo como a un gobierno, a un país entero, como a una iglesia, cosas en el corazón contra la autoridad. Oigan jóvenes, oigan hermanas, oigan hermanos. Si usted no respeta su autoridad, esa directivita que usted, ay, ella es la gran directiva, no hombre. Repetele. Porque el bien no es para esa autoridad, el bien es para usted. Si la autoridad se porta mal, te dije lo bueno. Pero si usted se porta bien con su autoridad, Dios lo va a recompensar. ¿Y qué tal el día de mañana usted esté ahí en esa silla donde el otro estaba? Es que mire hermano, a veces la mente de nosotros es tan corta que nos metemos en problemas, no con los hermanos, con Dios. Y después culpamos a los hermanos. Aunque no, dígame aunque el pude. Entonces el diablo está tratando de distorsionarle a usted la imagen de sus líderes. Se lo está tratando de distorsionar. Y cuando lo distorsione en el corazón y en la mente la imagen del líder ya no lo respeta, ya no le obedece. Aunque haga cosas buenas ya no las aprecia. Aunque diga cosas buenas ya no las obedece. Porque el diablo distorsiona. Y cuando el diablo distorsiona en el corazón no es necesario ni que lo diga. Hay una distorsión adentro. Adentro. Ya no hay un respeto a la autoridad. Y le voy a decir algo y ahora bien los oídos. La autoridad seguirá siempre siendo autoridad. La respeto no la respeto. Dios sigue siendo Dios. Y han nacido ateos y han muerto ateos como usted no tiene idea. Y han nacido y han muerto gente irreverente con Dios como usted no tiene idea. Pero Dios sigue siendo Dios. Entonces el único que puede remover una autoridad es Dios. Es Dios. Entonces miren yo a veces veo a la gente salen con pancartas le han hecho estatuas bien bochornosas al presidente. Le han hecho pancartas para avergonzarlo y él siempre sale ahí. No deja de ser presidente. de veras y ese hombre no se inmuta. A él no le importa en su avión come bien duerme bien los que están amargados un montón de gente que anda haciendo protestas. Hermanos y a veces no pasa así en la iglesia. Es que miren estoy hablando de la autoridad general pero es que estoy tratando de traerlo a la iglesia. Entonces cuando nosotros no ¿y por qué no obedece a la autoridad? No miren las cosas que hace todo lo hace mal toma malas decisiones hace las cosas mal pero no dejará de ser autoridad mientras Dios permita que sea autoridad. O sea que usted traiga una pancarta para diciembre no vote por fulana no vote por fulana y como uno va al mall a veces y hay gente que tiene discordia con alguna con alguna tienda y una vez yo iba entrando y teníamos una gran estatua de una muerte con una hoja así protestando contra una una tienda del mall y la gente no deja de comprar en el mall los asoleados los amargaros son los rebeldes que están allá afuera con esa estatua ¿me explico hermanos? entonces aunque usted venga aquí con una pancarta no vote por fulana no vote por fulana Dios va a poner el que desee y el único que puede quitar a una autoridad es Dios es Dios y hay ni yo ni nadie y eso es una realidad que a veces la iglesia no entiende por eso respete aunque usted vea que la autoridad fíjese que hay gente que menosprecia la autoridad porque la ven más incapaz que él o que ella y lo menosprecia o la menosprecia y el que carga con el juicio no es el menospreciado es la persona que menosprecia ese es el problema entonces yo no estoy ahí afanado diariamente preguntándome que pensarán los hermanos de mí y si no me quieren claro a todos nos gusta ser amados apreciados pero fíjense que sobre todo todas las cosas sobre todas las cosas yo tengo un compromiso yo tengo una responsabilidad y mi responsabilidad es con Dios entonces cada vez que yo vengo aunque no quiera predicar porque mire hay luchas tan terribles que a veces uno no quiere predicar ahora si tengo ganas de predicar pero a veces hay domingos que he venido que no quiero pero es que tengo que responderle al que me ha llamado tengo que hacerlo y fíjense que lo más lindo de Dios es de que cuando uno no quiere cumplir Dios se glorifica más uno pasa ahí todo como que llanta ponchada y Dios le da un levante a uno y la llena de su gloria y le se convida Dios mío todos terminamos nuevos no crea que solo Dios lo renueva a usted a mí también me renueva Dios entonces tenemos una responsabilidad no al pastor no a la directiva a Dios Dios lo ha puesto como secretario como tesorero como tesorera Dios lo ha puesto como vicepresidente Dios lo ha puesto como presidente Dios le ha puesto como diaconisa Dios le ha puesto como diácono Dios lo ha puesto ahí en el sonido Dios lo ha subido aquí a la altar a que toque sus instrumentos Dios le ha dado el privilegio aprovechelo hágalo bien respóndale a él no a mí que quizás yo a veces ni me fijo en las cosas que hace en la bondad del que hace quizás ni me fijo de la manera que debería fijar pero hay uno que si se fija hay uno que si lo mira y ese es el Dios de los cielos y él le va a recompensar entonces cuando la autoridad cumple y está en la voluntad de Dios tiene el respaldo de Dios ya vamos a hablar de eso pero quisiera hablar de por qué el diablo trata de desfigurar las autoridades en primer lugar dije para que toda palabra o acción que edifica ya no tenga impacto en la vida de la persona en segundo lugar porque el enemigo siempre trata de destruir la autoridad para que no haya dirección para que no haya derecho fíjense que estaba viendo en este en este en estos diferentes estudios que estaba viendo que la promiscuidad entre las señoritas la promiscuidad entre las señoritas en las escuelas en high school en college se da debido a que el papá nunca fue tan expresivo en decirles lo mucho que las amaba se causa un daño psicológico en las jovencitas de buscar esa apreciación del hombre una apreciación algo que le dijera que la amaba una figura paterna que busque ella busca que le digan que la ama porque el papá nunca se lo pudo decir que terrible a veces unas palabras tan pequeñas pueden hacer tanto bien a la vida de la persona y también pueden hacer mucho mal entonces para que no haya una dirección cuando la autoridad se pierde o la autoridad se denigra satanás la desdibuja la distorsiona en el corazón de la gente la gente ya no sigue la dirección del líder de la autoridad que está sobre él o sobre ella entonces ya no hay una dirección si el presidente dice hermano vamos a hacer esto si la persona ya está distorsionada esa autoridad en su corazón siempre va a llevar la contraria ya no va a obedecer y eso implica y trae la consecuencia de que ya no hay dirección en su vida no fíjense que hay personas que que con este dicho son rebeldes yo a Dios es que me sujeto de esos cuídense de esos que les gusta decir no es que yo a Dios me sujeto a hombres no la gente que no puede ver no puede obedecer una autoridad aquí en la tierra jamás podrá obedecer una autoridad que no ve usted cree que si Dios hubiera deseado muy bien tengo millones de arcángeles voy a relegar a cada arcángel a que dirija una iglesia cada arcángel vaya arcángel bajen a la tierra y dirijan cada iglesia y los ángeles inferiores que sean presidentes de directiva no hombre imagínese la iglesia dirigida por ángeles porque Dios no lo hizo así porque Dios nos delegó a nosotros los hombres las mujeres a dirigir entiendan eso por eso Pablo dice toda autoridad en la tierra es delegada por Dios toda autoridad en la tierra es delegada por Dios y quien no obedece la autoridad cae en juicio y no lo digo porque aquí se da la isla de Cuba y hasta que está aquí Fidel Castro no hermanos es que no soy yo solamente una autoridad usted es una autoridad y hay otros que están acá que además de ser autoridad en la casa son autoridades en la iglesia diaconisas diáconos presidentes maestros de niños fíjese que ser maestro de niños es una de las de las influencias más grandes que los niños tienen en su vida por eso los que son maestros tienen un trabajazo y ese trabajo no se lo podemos pagar nosotros pero Dios se lo va a pagar Dios se lo va a pagar cada vez que yo veo a los niños participar acá cada vez que los veo subir acá cada vez que los veo que van creciendo y de repente suben fotos de que ahora los que son jóvenes ahora fueron niños en la escuela dominical eso a mí me llena de gozo el corazón ¿por qué? porque ese trabajo a veces no se ve porque está allá atrás mientras el espíritu de Dios se mueve acá ellos están detrás del telón perdiéndose el mensaje perdiéndose la bendición de acá adentro pero Dios no deja sin bendición a nadie a nadie serán bendecidos cuando no hay en nuestra vida una autoridad que seguir y fíjense que Dios lo hizo de esta manera las autoridades como todo ser humano tienen errores no estoy hablando de pecados mortales no estoy hablando de errores a veces administrativos a veces no nos salen las cosas como planeamos no sale el calendario no sale la actividad salen mal las cosas entonces Dios con todo ese cúmulo de errores pone autoridades entonces usted tiene que aprender a respetar esa autoridad aprender a respetarla y amarla con todos sus defectos y todas sus virtudes y hay defectos que puedan ser que sean feos y otros y hay virtudes bonitas y todas las tenemos y yo empiezo a contar los defectos que tengo y hermano tengo una lista y algunos ya la saben además de que se me olvidan las cosas a veces no sé digo las cosas sin anestesia a veces de veras digo así y pareciera que estoy enojado pero estoy bien contento a veces no hay en mí ese filtro pero esa es una de muchos defectos que yo tengo entonces cuando en la vida de la persona oíganme los que son de sociedades muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que el día de mañana yo puedo ser el presidente y lo que lo que yo le hice al presidente ahorita me lo pueden hacer a mi manera y hay gente que bien le gusta andar machucando aruñando tenga cuidado porque el día de mañana no espere de que no lo machuquen y lo aruñen lo que uno siembra esta es una ley bíblica lo que uno siembra eso cosecha siempre muy bien cosecha muy bien amén muy bien número tres porque el enemigo está interesado en esto y la autoridad para promover rebelión para promover rebelión el diablo solo necesita un un contaminado uno contaminado fíjese que cuando cuando Ananías y Zafira esto se lo dije en un mensaje hace unos domingos atrás cuando Ananías y Zafira llegaron en tanto vendieron la propiedad así en tanto Pedro le dice a Ananías porque llenó Satanás tu corazón vamos a poner este ejemplo el corazón es como un vaso como un vaso y ahí el diablo a veces deposita una gotita de rencor una gotita de enojo una gotita de envidia una gotita de celos el problema es que no se detiene sigue llenando con gotitas ese vaso si no pedimos perdón a Dios ese sentimiento va creciendo va creciendo que se llene el vaso y cuando se llene el vaso Satanás llena el corazón y ya los sentimientos ya no los controla la persona los controla un demonio eso es terrible hermanos uno mire no hay cosa más reservada para el ser humano que su propio corazón nadie conoce el corazón del ser humano solamente Dios es más ni nosotros conocemos nuestro propio corazón porque de repente ay que día más lindo pero a la media hora que día así nos cambia el corazón va ganando el equipo porque el equipo así es el corazón así es el corazón entonces cuando nosotros permitimos que sentimientos se aníen ahí son peligrosos son peligrosos yo por eso cuando veo actitudes en líderes sobre todo cuando a mí no me respetan yo no puedo trabajar como un líder así es imposible para mí es imposible porque esa persona me puede causar una rebelión y esto hermano échese a la bolsa por favor no lo estoy hablando solo por hablarlo usted tiene que entender la iglesia tiene que entender lo peligroso que es que hay un mal sentimiento en el corazón porque cuando hay un mal sentimiento lo anda sacando lo anda esparciendo es como que le diga hermano tome un poquito de veneno así es cuando hay un corazón envenenado saca su maldad saca su rencor esa autoridad y empieza a hablar mal por eso no se junte con las personas que hablen mal de otra persona mucho menos cuando son autoridades de las que hablan no se junte con ellas se lo aconseja un consejo porque porque nocivamente sin que se dé cuenta le mete cositas ahí en el corazón en el corazón en el corazón esos diáconos desde que digo esos diáconos respectivamente tenga cuidado ese pastor conozco pastores con más amor ah pero bien que vienen a comer yo tengo gente que come pero desde otras iglesias comen aquí no están en el internet pero como es mala la iglesia no vienen aquí pero se alimentan bien entonces yo no comprendo el corazón de la gente no lo comprendo pero Dios si lo entiende entonces cuando se distorsiona esa autoridad se promueve una rebelión vámonos por aquí el presidente o la directiva dice que por allá pero vámonos por aquí solo es en un mollo porque Dios oiga bien esto Dios siempre respaldará la autoridad que el ha delegado siempre la respaldará siempre y cuando la autoridad esté en la voluntad de Dios siempre la respaldará vamos a ir porque allá me avanzó bastante el tiempo pero es que me robaron 15 minutos yo siempre leo a los presidentes yo sé que quizás mi hermana no sabía pero cuando ya sean casi las 8 no le den el tiempo a todos le dan un solo versículo solo versículo para todos porque si no de ahí es que el problema no es robarse el tiempo el problema es que cuando son las 9 ya todo ¿qué pasa aquí? me persigo así en el espíritu porque el diablo está interesado en destruir la rebelión o en denigrar perdón en destruir la autoridad y en denigrar la autoridad para detener el avance de la obra de Dios fíjese bien en eso a mí no me gusta salir cuando yo sé que hay rebelión no me gusta mucho una vez yo voy a hablar de esto una vez yo me fui tres días de la iglesia hace años y cuando yo llego a la iglesia hermano las cerraduras de las puertas del templo estaban toditas cambiadas y todos los hermanos afuera todos los hermanos con pollitos regañados así afuera y yo le digo ¿y qué pasó aquí? nos cambiaron la chapa y todos tienen que venir a abrir y el que nos estaba dividiendo la iglesia era el que tenía allá ¿qué le parece? impresionante tres días tres días es cuando nosotros por eso yo le digo mire el diablo siempre a usted como autoridad presidente vicepresidente todas las directivas diácono diaboliza siempre va a querer que usted no haga ni cumpla la obra de Dios va a querer hacerle retroceder de lo que Dios le ha dado yo se lo dije en mayo hoy lo digo en julio algunos ya están pensando en no participar el otro año pero es que ni ha terminado el año ni ha comenzado el amanecer del año ya están pensando no el otro año quizás y eso creen que es de Dios si usted piensa que es de Dios órele mucho al Señor Dios no quiere gente sentada sin hacer nada de este larañoso no hombre quieren que trabaje y no la fuerza no viene de Álvaro la fuerza viene del Señor que le ha llamado él le va a rejuvenecer haga algo en la obra de Dios métase mire no hay una persona no hay una persona en la iglesia a la que no se le dé oportunidad de trabajar el problema es que muchos la desaprovecharon muchos la desaprovecharon pero el que trabaja bien sirve bien mire hicimos una campaña me recuerdo los diáconos me sentaron me dijeron era mi primer año de pastor me dijeron vamos a hacer una campaña de ocho días y usted va a predicar porque es el pastor ahora ya viene ocho días prediqué y sabe cuántos aceptaron uno y es el hermano y ese hijo espiritual después del siguiente año quedó de diácono y desde entonces lo vive entregando todos los años y todos los años Dios se lo vive ¿y sabe por qué? porque ha hecho un buen trabajo no necesita leer corrido no necesita tener un léxico profundo sírvale bien a Dios y Dios lo va a honrar tenga un buen corazón y Dios va a honrar ese buen corazón pero hay gente que son líderes y tienen mal corazón pero malo y eso usted tiene que tener mucho, mucho cuidado porque yo mire si yo a mí que me gustaría a quien no le gustaría no tener unas unos lentes es que en inglés se me metiste unos lentes que pudieran tener una radiografía de ver corazón ya me gustaría pero no me puede usted tiene que ser sincero con usted uno tiene que ser sincero con uno mismo había una vez fíjese que a veces las cosas que hay en el corazón de uno ni lo dejan dormir bien yo me levanté a las 3 de la mañana yo vi que yo le dije señor esto está en mi corazón y derramé mi alma delante de Dios yo le dije yo no quiero eso está matando y hay gente que tiene así y subir cosas en el corazón el diablo está llenando tomando terreno está peleando por ganar no hermanos llevémoslo de rodillas delante de Dios y él no ganará la victoria entonces para detener el avance de Dios fíjese que para detener el avance de la obra de Dios cuando el otro día estaba hablando yo en la me faltan 10 minutos no yo lo siento el otro día estaba yo hablando en la boda de mi hermano Humberto acerca de esta familia que el papá se murió y se distorsionó toda la familia quedó sin dirección se detuvo una familia que pudo llegar a ser exitosa no fue nada fueron un montón de gente asesinos y rebeldes y eso estoy hablando de gente del mundo gracias a Dios que Dios nos alcanzó a todos nosotros y no estuviéramos en esa lista de asesinos y rebeldes pero yo tengo papá me encontré un papá él me encontró a mí me salvó y yo sé dónde voy hay dirección en mi vida entonces aunque por eso la violencia aunque padre y madre te dé con todo Jehová te recogerá entonces cuando se distorsiona esa autoridad se detiene el avance de una familia se detiene el avance del éxito personal hay gente fíjense que hay gente con grande está dentro el otro día estaba viendo yo esta noticia de un hombre que tenía un rotulito probablemente usted lo haya visto pero decía en el rótulo yo tengo un talento que Dios me ha dado no sé si lo vieron y pedía dinero yo tengo un talento que Dios me ha dado entonces alguien un reportero se paró un día iba para su trabajo y empezó a grabarlo con el teléfono y le dice quiero que tú me enseñes el talento que Dios te ha dado y empezó a hablar el hombre y tenía voz de locutor una voz que tenía y así todo sucio y ese video se hizo viral a tal grado de que ese talento de una voz lo llevó a tener trabajo a comprar casa a ser una persona que ahora hasta comerciales no sé porque esa persona terminó en esa situación en la que terminó o llegó hasta esa situación pero hay gente que tiene tantos talentos y no los usa porque se han detenido en su vida mire el diablo es experto en meter cosas en la mente tú no puedes tú no sabes tú no eres nadie cómo te atreves quién te crees Dios no te ha dado nada todos acá son útiles delante de Dios en las manos del mundo usted no es nada pero en las manos de Dios es un arma poderosa y alguien puede decir pero no puedo predicar no puedo cantar ni siquiera me dan de pasar ahí arriba puede volar puede volar es que uno tiene que buscar Señor en qué te puedo servir cuando cuando hay cosas así en la mente en el corazón sobre todo cuando se distorsiona la dirección que hay en mi vida se detiene hasta mi productividad mi éxito personal usted tiene que entender lo importante que es limpiar el corazón y para terminar porque el enemigo está tan interesado en destruir la autoridad para que las almas se pierdan fíjese que una vez me puse a pensar ¿por qué el diablo lucha tanto con nosotros? yo lo dije así ¿por qué lucha tanto contra mí? ¿qué le he hecho yo? ¿qué tengo yo? entonces pensar así también usted ¿por qué lucha tanto el enemigo? en primer lugar porque el diablo sabe que si me toca a mí toca mucho amén entonces no es que no es que no es que sea uno pues es que yo me agarro con el enemigo por eso es que me lleva hambre ni es por eso no es que si me toca a mí toca a mi hijo toca a mi esposa toca a los compañeros de trabajo aquellos que suelpar a ellos buen testimonio toca a una iglesia entonces líderes que están acá columnas de la iglesia peniel de San José entienda esto usted no está ahí para pasar el rato y para tener el nombrecito diácono diaconista no no estamos para eso estamos para servirle a Dios amén y para entender que esto es una guerra no con gente sino contra demonios estamos tan interesados en la gente tan preocupados por la gente que no le servimos bien a Dios sírvale a Dios usted no lo hace para mí lo hace para Dios así como se levanta a las 5 de la mañana para ir a a su trabajo así seamos diligentes para servirle a Dios así seamos diligentes a veces no le damos prioridad a las cosas que tenemos que darle prioridad 5 minutos entonces cuando cuando el enemigo distorsiona o pone rebelión en una iglesia no se puede salir dice que hay gente que está en cuatro paredes tan empleitada y se empiezan a morir que hasta se olvidan que hay que evangelizar hay ministros hay gente que está solo con el signo de dólar aquí en los ojos que se olvida de que hay que ganar almas afuera y no se dan cuenta que la gente está perdiendo por montones mire hermano yo a veces quisiera que saliéramos a hacer cultos afuera hay algo hay algo que a mí me llama para afuera yo ni en la casa a veces puedo estar tranquilo hay que salir donde hay que ir que hay que hacer y alguien puede una vez una persona me dijo ustedes levantan iglesia y nada está pasando cada iglesia cada año reporta más bautizos más bodas más miembros más obras se abren y más gente acepta a Cristo cuando el enemigo mete cosas contra los líderes presidentes tesoreros secretarios directivas diaconisas diáconos pastor cuando mete cosas en contra de las autoridades que hay estanca la obra de Dios estanca la bendición para su sociedad usted no tiene que pensar en usted ay lo que me hicieron viera como me miran y me obedecen cuando yo hablo hable más fuerte tranquilo que la autoridad Dios el lado de Dios lo va a respaldar a usted ahora voy a seguir el día jueves pero el problema que muchos tienen es que son buenos para ser autoridad pero es que hermano me ayuda hermano hagas esto por favor pero para someterse a autoridad son malísimos y en la ley de Dios en la ley de Dios quien quiere ser autoridad tiene que aprender a someterse a autoridad es imposible ser autoridad sin ser obediente a autoridades es imposible cuando hay algo que no hay que hacer hermano esto mire como le hago tengo una autoridad a la que me tengo que reportar aunque a veces a usted no le parezca su autoridad a su presidente aunque no le parezca es su autoridad es su autoridad ese secretario esa secretaria es una autoridad respétela acuérdese del tiquetero reconozca la autoridad que salió la señora ni apariencia de autoridad tenía te voy a perdonarme pero era la autoridad y si quería me ponía 55 dólares valen a los tics del parque y si quería me lo ponía pero como la reconocí como autoridad me perdonó póngase de todo es una parábola reconozca las autoridades y Dios le bendecirá